Llegó, solía, salió sin la amiga Revela en el alcohol buscando una salida De esa relación de mentira Mami ya vi como me miras Te lo repito pero si se te olvida Envíale un mensaje que diga que no te dejo sola Porque puede perderte Si algún día vuelvo a verte De mi puerta le dice que no te dejo sola Porque puede perderte Si algún día vuelvo a verte Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eh, 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 eh Dono su canción y se la dedico Dice que quiere hacerlo conmigo rico Eh, que los cristales se empañen La nena está grande como pa' que alguien la regañe La noche no le dañe Eh, que la Kardashian ya no está pa' canje Han sido muchas decepciones Eh, mentiras de todos estos cabrones Eh, una vez más le fallaron Daría una oportunidad pero se le acabaron Llegó, solía, salió sin la amiga Revela en el alcohol buscando una salida De esa relación de mentira Mami, ya vi cómo me miras Te la repito por si se te olvida Envíale un mensaje que diga que no Tú, te, o sola ¿Por qué puedo perderte? Te la repito por si se te olvida Envíale un mensaje que diga que no Tú, te, o sola ¿Por qué puedo perderte? Te la repito por si se te olvida Envíale un mensaje que diga que no